Hola, ¿qué tal niños y niñas? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Ciencias Naturales para primer grado y hoy vamos a continuar trabajando con este importante tema. Muy bien, vamos a trabajar con el tema ambiente rural y urbano, así como lo tenemos en la imagen. Recordemos que cuando hablamos de ambiente rural nos referimos al campo y cuando hablamos del ambiente urbano nos referimos a la ciudad, eso lo vamos a ver más adelante. Como siempre es un placer saludarles, mi nombre es Rigoberto Castillo. Asimismo les invito a seguir practicando todas las medidas de bioseguridad, eso lo vamos a practicar siempre, lavándonos las manos frecuentemente, utilizando mucha agua y jabón, usar mascarilla, el antibacterial si vamos a salir de nuestra casa y si vamos a andar fuera de nuestra casa pues practicar un distanciamiento físico, andar ahí separaditos de las demás personas. Muy bien, eso nos va a ayudar a conservar nuestra salud. Vamos entonces a comenzar con el tema y vamos a hacer un pequeño repaso, un pequeño recortatorio. A ver, los seres vivos pueden vivir en diferentes ambientes, como en el campo y la ciudad. En el campo el ambiente es rural y en las ciudades es urbano. ¿A qué nos referimos? Observemos las dos imágenes. Ahí tenemos, miren, la diferencia que hay entre el ambiente rural y el ambiente urbano. Es decir, en el campo o en la ciudad. Observen las diferencias que hay. Totalmente diferentes, ¿verdad que sí? Y a ver ustedes, niños y niñas, ¿dónde viven? ¿Cómo es en su casa? ¿Cómo es su comunidad? ¿Viven en una ciudad? Puede ser San Pedro Azula, Teucigalpa, puede ser La Ceiba, Choloma, Choluteca, las ciudades más grandes de nuestro país. O quizás viven en un pueblo, en un municipio, o quizás en una aldea. Y quizás se parezca un poquito a esta. ¿Verdad? Al campo o a una ciudad. Bien, vamos entonces ahora a aplicar un poco lo que hemos aprendido y vamos a hablar de los elementos que puede tener un ambiente tanto urbano como rural. Vamos a comenzar con los elementos que puede tener un ambiente urbano, es decir, una ciudad. Recordemos que hay dos tipos de elementos. Están los elementos naturales y los elementos artificiales. Los elementos naturales son los que ya están ahí por gracias a la naturaleza, a lo que Dios ha hecho. Y los elementos artificiales son los que el hombre ha trabajado, son los que el hombre ha fabricado, ha construido. A ver, observando esta imagen, quiero que pensemos los dos, los elementos que pueden haber en este ambiente, en este dibujo que está acá. Hablamos entonces de los elementos. Y ahí están. Fíjense bien. Tenemos los elementos naturales. Pero vemos la imagen. Ahí están unos elementos naturales. Miren, ahí están unos árboles, algunas plantas, la hierba, unos pequeños arbustos. Aquí también tenemos unas nubes. Y ahí están, miren, los elementos naturales. Tenemos árboles. También tenemos nubes. El aire también, el aire y el oxígeno que respiramos. El sol también. Así como la hierba, el viento, todo esto corresponde a los elementos naturales. Los elementos naturales pueden existir en un ambiente urbano. Aunque estemos en la ciudad, aunque estemos ahí, miren, en una ciudad grande, también existen elementos naturales. Pero quizás más nos llaman la atención los elementos artificiales. Es decir, los que el ser humano ha creado. Y tenemos casas. También tenemos edificios. ¿Verdad cuando son de dos, tres, cuatro, hasta edificios? De hasta diez pisos que puedan haber en la ciudad capital o en San Pedro Sula. Entonces, también tenemos calles pavimentadas. No son caminos de tierra. Aunque quizás sí hay algunos caminos que no son pavimentos. Pero en el centro, en las calles, en las principales ciudades, las calles tienen que ser pavimentadas. También hay muchos automóviles, muchos carros, buses, motocicletas. Y en este caso de la imagen tenemos un tren. Por eso colocamos ahí un tren. ¿Lo ven aquí abajo? No lo habían visto, ¿verdad? Aquí está. Miren, un tren. Quizás en nuestro país no tengamos uno como este. Pero sí, en otras ciudades, aparte de las casas, de los edificios, de las calles y los carros, hay medio de transporte como los trenes. Ahí se desplazan las personas de un lugar a otro. Entonces, niños y niñas, este es un ambiente urbano. Es una ciudad. Y ahí están los elementos. Los naturales y los artificiales. Bueno, vamos entonces ahora a ver otro ejemplo. Pero en este caso ya vamos a ir al ambiente rural. Una imagen que les haya presentado. Vamos a hablar siempre de los elementos que tiene el ambiente o esta imagen de un ambiente rural, del campo. ¿Qué elementos podrá tener? Tanto elementos naturales como elementos artificiales. Veamos. Ahí están. Miren. Tenemos la imagen. La voy a acercar un poquito para que la miren bien. Miren qué bonita la imagen que está. La tenemos en la montaña. Tenemos arbustos pequeños. Aquí hay árboles grandes. Miren, y la hierba. Pero también hay un tracto. Hay una persona que está ahí trabajando. Hay unas granjas. Hay unos graneros. Unas casas también. Y posiblemente hay animales, ¿verdad? De granja. Pues bueno. Hablemos entonces de los elementos naturales que puedan existir ahí. Y aquí están. Miren. Tenemos árboles. Hierbas. Los caminos son de tierra. El suelo. Miren. Los caminos. Ahí no hay pavimento. Están las montañas. Allá aunque tengan montañas así rocosas. También son elementos naturales. Las nubes. Y los animales que puedan haber acá. ¿Verdad? Los insectos. Las aves. Mamíferos. Todos los animales que puedan existir en el campo. También son parte de los elementos naturales. Pero ahora hablemos de los elementos artificiales. Lo que el ser humano ha construido. Ha hecho. Pues bien. Ahí están. Miren. Las casas. Están ahí los graneros. También usé el tractor. Y ahí están. Miren. Las casas. El tractor. Los graneros. Esos son los elementos artificiales. Los que existen ahí en este ambiente. Ambiente rural. Rural. Muy bien. ¿Qué les parece? Ya se acordaron del tema. ¿Verdad que sí? Pues bueno. Entonces ahorita. Yo les voy a asignar una pequeña tarea. Tarea muy fácil. Fíjense bien. Vamos a hacer una lista. Hacer una lista de los lugares que hayas visitado. Con tu familia. Y vamos a escribir si el lugar es urbano o si es rural. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos dos ejemplos. En este caso. Tenemos. Miren. Esta ciudad. Aquí es San Pedro Sula. Miren que montón de edificios tenemos. Las calles pavimentadas. El montón de casas. Y automóviles. Pues bueno. Entonces. San Pedro Sula es un lugar urbano. Ahí está. Pero aquí tenemos otro lugar. Un lugar en el departamento de La Paz. Esta aldea se llama Florida de Opatoro. Miren que bonito lugar. Aquí ya es diferente. Miren las casas de Texas. Tenemos bastante vegetación. Allá en el fondo tenemos muchas montañas que están cerca. Aunque electricidad. Pero en algunos lugares alrededor aquí. Hay caserillos. Pequeñas casas que están aisladitas. Ahí tienen la gente sus fincas. Sus vaquitas. Sus gallinas. Y ese es un ambiente. Es un ambiente rural. La comunidad. Miren. Florida de Opatoro. Entonces usted va a hacer una lista. De dos o tres lugares. Que usted haya visitado con su papá. Y lo va a distinguir. Si es urbano. O si es rural. Bueno. Niños y niñas. El tiempo se nos ha terminado. Espero que les haya gustado este video. Y. Gracias por su atención. Recuerden que los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.